Soy Lina María Taborda, directora de Políticas y Desarrollo TI del Ministerio de las TIC. Hoy queremos contarles a todos nuestros amigos y seguidores del programa Vive Digital TV todo el esfuerzo que el Ministerio de las TIC y el programa Vive Digital para la Gente está haciendo para fomentar y sensibilizar a los jóvenes a que estudien carreras relacionadas con talento TI. Es un gran momento porque la industria TI colombiana, la industria multinacional que llega a nuestro país y todos los sectores que están viviendo una transición a la economía digital abren grandes oportunidades para que nuestros jóvenes y ciudadanos colombianos construyan sus proyectos de vida alrededor de las tecnologías de la información. En ese sentido, habilitamos oportunidades para que estudien carreras relacionadas con tecnologías de información y de esta manera fomentar el desarrollo de talento TI y disminuir el déficit de este talento que tiene nuestro país actualmente. Para este segundo semestre del año 2016, habilitamos la convocatoria talento TI con el fin de invitar a los jóvenes y a los ciudadanos colombianos a que estudiaran carreras relacionadas con tecnologías de información en los niveles técnicos, tecnológicos y universitarios. A través de esta convocatoria, ellos podían acceder a créditos condonables entre un 90 y un 100% dirigido a toda la comunidad, a todo el país, sin excepción de estrato, de regiones, de condiciones sociales y en ese sentido tenemos unos grandes resultados que contarle al país en ese propósito de fomentar el estudio de carreras TI y de disminuir el déficit de profesionales en estas carreras. El Ministerio de las TIC, en alianza con el ICTEX y el Ministerio de Educación, destinamos 60 mil millones de pesos para esta convocatoria de talento TI. Esta convocatoria tuvo un gran resultado, una gran acogida en toda la ciudadanía del país, obteniendo 7 mil 543 inscritos a través de la página web del ICTEX y de estos 7 mil, 2 mil 230 cumplieron con la totalidad de los requisitos y fueron seleccionados como beneficiarios de la convocatoria. Tenemos resultados importantes como beneficiarios en todo el territorio del país, un gran número de las regiones de Santander, de Bogotá y Cundinamarca, de Boyacá, de Rizaralda, del Valle del Cauca, pero hoy tenemos la certeza y la gran noticia de tener beneficiarios en todas las regiones de nuestro país.